Uno de los retos favoritos de muchas personas es el de encontrar algo oculto dentro de una foto que te hará volar la mente Y eso es precisamente lo que haremos en este video, hallar objetos o seres puntuales dentro de una imagen Tendrás exactamente 15 segundos para superar cada reto Y para hacerlo aún más dinámico me gustaría que fueras dejando en los comentarios cuántos segundos demoraste en resolver cada enigma Buena suerte, comencemos Uno de los momentos más divertidos de muchas personas era cuando salían en invierno a hacer muñecos de nieve Bueno, ahora deberás intentar localizar al oso panda entre todos estos muñecos Recientemente el 31 de octubre se celebró en muchos países Halloween Y como sabrás uno de los disfraces preferidos por excelencia es el de fantasmas Una sábana encima y listo Ahora, ¿podrás encontrar al oso polar entre estos espectros? Si alguna vez lo has intentado, encontrar un trébol de 4 hojas es casi imposible El 99,9% son de 3 hojas Sin embargo, te reto a que en esta imagen puedas hallarlo y en menos de 15 segundos Regresamos un poco con los osos panda En esta oportunidad hay uno infiltrado en medio de todos estos guerreros intergalácticos Te aviso que el blanco y negro no ayuda mucho Y hablando más de lo mismo, en esta foto se encuentra otro personaje de la guerra de las galaxias Más precisamente el maestro Yoda Claro, no en su color original que es el verde, porque si no sería muy fácil Pero si prestas atención, podrás divisarlo entre este montón de jirafas En este amontonamiento de gubos, aunque no lo creas, se encuentra un lindo gatito El cual a partir de ahora recae en tus manos, si puedes o no encontrarlo dentro del tiempo límite Por último nos teletransportamos mágicamente al fondo del mar, donde nos topamos con un montón de pulpos Ahora tu trabajo es encontrar a un pequeño pez que está entre todo este reino de Octopus Si el video te gustó y te gustaría ver más juegos de este estilo en el canal Deja tu me gusta acá abajo y suscríbete para de esa forma estar al tanto de todo y no perderte de nada Hasta la próxima